Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un querido y ansiado elecciones de Nakamas Ya sabéis Nakamas, esa sección en la que vosotros los Nakamas suelis vais a mi Instagram Instagram, no Twitter, no correo, no aquí en Youtube, no Instagram Y cuando subo una historia como esta pidiendo pues que me deis a elegir entre cositas Pues vosotros los Nakamas efectivamente hacéis eso, me deis a elegir cositas normalmente de One Piece Pero puede ser de lo que queráis Y después el Quinto selecciona algunas de ellas y viene aquí a básicamente responder entre estas elecciones Lógicamente también os pido que vosotros en los comentarios pongáis con que os quedáis Por cierto Nakamas suelis, estamos de estreno en Quinto Clothing Esta Jolly Roger yo creo que ya os suena de algo, yo creo que ya podéis haceros a la idea de que pirata se trata Y es que efectivamente en Nakamas hemos sacado camiseta de Buggy el payaso Una camiseta que desde luego lo está petando, posiblemente de los mejores diseños que hemos hecho nunca En toda la historia de estos casi tres años ya de Quinto Clothing Y que bueno, pues que aquí podéis ver como es por la parte trasera La verdad que es algo pepinísimo, parte delantera y parte trasera Podéis conseguirla ya en quintoclothing.com Os dejo lo primero de todo en la descripción el enlace para poder comprarla Muy bien Nakamas, vamos a empezar con el elecciones de Nakamas No sin antes, por favor, pidiéndoos ahí abajo como siempre Que vayáis al botoncito de suscripción Y me ayudéis a seguir creciendo, por fi please Porque ayuda mucho un gesto tan sencillito y tan simple como ese Muy bien, Enrique estrena la sección con la siguiente elección Si solo pudiese saber una, preferirías saber qué pasó en God Valley o el sueño de Luffy Pues a ver, sabiendo ya lo que sabemos de las dos cosas Con lo de God Valley me podría bastar con quedarme con lo poco que sabemos Que es la movida de Rox Dysheve, que ahí se fue a la mierda toda la tripulación Rox Dysheve desapareció God Valley a saber qué cojones fue de él Que es cuando Roger y Garp se aliaron para derrotar a todos estos O sea, siendo en este momento Garp proclamado el héroe de la Marina Realmente nos gustaría saber muchísimo más y eso es una evidencia Sin embargo, creo que nos puede servir quedarnos con eso Si a cambio descubrimos el sueño de Luffy Del cual no tenemos el más mínimo indicio Lo único que sabemos es que él quiere ser el rey de los piratas Para poder cumplir su sueño Es decir, el sueño de Luffy no es ser el rey de los piratas Él quiere serlo para poder cumplir su sueño Y es súper difícil, súper ambiguo Hay un montón de posibilidades sin apenas argumentos Entonces creo que me quedaría sin ninguna duda Con saber el sueño de Luffy A cambio de no saber nada más de God Valley Me parece bastante lógico Y creo que es lo que la mayoría respondería Decedlo en los comentarios, nada más Rubén hace la siguiente lección Diseños de la banda Antes o después del time skip Pues a ver Ya durante antes Uy, que me cargo el micro Ya antes del time skip Durante todo ese pre-time skip Los diseños de los Muigwaras Poquito a poco fueron ya evolucionando Al principio siendo un diseño más básico Y más infantil Mientras que ya el diseño que estaba pues en Ennies Lobby Por ejemplo En Thriller Bark En Shabaudi Ya tomó un tono un poco más maduro A pesar de que el propio personaje No cambiara su aspecto físico Aún así, para mí El diseño post-time skip De prácticamente todos los personajes Es mucho mejor Quitando Franky Que sí que me gustaba más como era antes Sin tanta variabilidad de peinados Sin ser tan tosco y demás Que bueno, ahora ya me he acostumbrado a él Y no me desagrada ni mucho menos Pero me gustaba más ese Franky Del pre-time skip Sin embargo, todos los demás Me gustan mucho más ahora Luffy, esa cicatriz Que es prácticamente lo único que ha cambiado en Luffy Me gusta muchísimo más Que sin la cicatriz Le da un toque de aventura Y de que ha tenido mucha experiencia Ya a sus espaldas Zoro faltándole un ojo O por lo menos con una cicatriz en ese ojo Me parece divinísimo A Sanji, esa perillita Que antes no tenía Le da un toquecito mucho más maduro Y mucho más respetuoso Nami me gusta más también ahora Con el pelo largo Robin al igual que Franky Probablemente sí que me gustaba más El diseño anterior De hecho, bueno Robin fue la que más cambió Del diseño con total diferencia Y sí que me quedo más Con ese rollo vaquero Digamos que tenía antes Que el que tiene ahora Pero por lo general Y globalizando y generalizando Me quedo con el post-time skip Porque ya se les ve Unos piratas más hechos Con rasgos muy característicos De cada uno de ellos Como son la cicatriz de Luffy La cicatriz de Zoro La barbilla de Sanji Un poco de todo eso Entonces me quedo más Con el post-time skip Gabriel hace la siguiente preguntita ¿Que Saturnino pelee en el head O que se quede en el barco Sin hacer nada? Pues bueno Es que literalmente Que se quede en el barco Sin hacer nada Yo creo que ya suena hasta feo Que ojo Porque me huele mucho A que va a haber críticas Con Saturnino Que por cierto Me encanta que se haya normalizado Que se llame así ya Saturnino Me declaro culpable Creo que puede haber Bastantes críticas Si no hace nada Y empezarían a llamarlo Saturumo O Humornino O Humorn O yo que se ¿Sabes? Como llamándolo Por un poco de humo Que es algo Que la verdad Que critico bastante Porque ahora Bueno Toda la comunidad No de One Piece Sino de anime en general Es como que si un personaje No es Shirohige Ya vende humo Y es como Bro no te pases Entonces yo estoy viendo Que si Saturnino No hace absolutamente nada Le va a caer Ahora también En este caso Si que sería bastante justificado Que le cayera Porque no por nada Nos sacan A un miembro del Gorose Y de Marejoa Algo insólito Y por lo menos Por nosotros Nunca ha visto Y que te lo saquen Que te vayan ahí Con un almirante Y todo Para que el almirante Se acabe dando de hostias Y Saturnino No haga absolutamente nada Y se vaya de rositas Como si nada Pues hombre Pues es como Bro Para eso Para que me lo traes Para imponer un poco Y ya está Con lo que Tampoco te pido Que se baje del barco Y empiece a repartir hostias A destruir a Hedda A matar a Luffy Obviamente Tampoco te pido eso Pero si Yo que sé Que si se dirigen Hacia un ataque Hacia el barco de Saturnino Que el propio Saturnino Pum Lo rechace Yo que sé Que saque una cola De repente Por gracia de Dios Y mande a la mierda El ataque que sea Que baje Y que haga un mega hack Del rey O yo que sé Cualquier movida Que te haga entender Que Saturnino No ha ido ahí para nada Sino que de verdad Es una autoridad poderosa A nivel también de fuerza Con lo que Si tuviera que elegir Obviamente me quedo Con que haga algo No necesariamente Que genere ahí La tercera guerra mundial Pero si que mueva Un poco el culo Que lleva tiempo Sin moverlo Raul Fructuoso Hace la siguiente preguntita Dura de elegir Saber el final de One Piece Y tener que contarlo Spoiler a todos O dejar tu vínculo Con One Piece Claro No es saber el spoiler Y hasta O dejar mi vínculo Es saberlo Y joderos a todos vosotros Y eso la verdad Que sería muy heavy O sea Quiere decir Es o sacrificarme yo O sacrificaros a todos Por mi bien Y yo lo siento mucho Nakamas Lo siento muchísimo Ya sabéis que yo hago Muchas cosas por vosotros Y me encantaría Seguir haciendo durante mucho tiempo Cosas por vosotros Pero mi bondad Y mi humildad Y mi altruismo Y mi todo Tiene un límite Y yo No permitiría bajo ningún concepto Que en mi vida Deje de existir One Piece Y tenga que desvincularme De todo Literalmente Dejar mi vínculo Con One Piece Implica ya no solamente Dejar de hacer vídeos Ir al Nakama Fest Quinto Clothing Y todo lo que es Además de mi trabajo Mi felicidad Sino que tendría que dejar De ver la serie Tendría que Supongo que Quitarme y deshacerme De todas las figuras Todo, todo, todo Es que literalmente El 80% de mi vida Se va a la mierda Con lo que preferiría Joderme y spoilearme El final de One Piece Y sintiéndolo mucho Joderos a vosotros También todo el final Que yo soy el primero Que está en contra De los spoilers Pero claro Si es los spoilers O mi vida Pues creo que se entiende ¿No Nakamas? De hecho me gustaría Que esto también Lo pusierais vosotros Ahí debajo A ver que haríais Si dejar vuestro vínculo Con One Piece Porque tampoco tenéis tantísimo O si que tenéis Pero sois super 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 Humanitarios Y por el bien De todos los fans de One Piece Os lo comeríais Y os lo jodéis O si a cambio Os comeríais el spoiler Y tendríais que Decírselo a todo el mundo Nakamas Si te está gustando Este de elecciones De Nakamas Me encantaría pedirte Por favor Que vayas ahí debajo Y me ayudes A seguir creciendo Con ese botoncito De suscripción He hecho el gesto De like ¿Vale? Que si queréis también Pero era para suscribirse No para el like Eric hace la siguiente preguntita Nakama Fest O viajes a Japón Pues fíjate que Suele haber preguntas Como Nakama Fest O Kinto Clothing Que las respuestas Igual sí que son Un poco más chungas Pero es que en este caso Yo lo tengo muy claro ya Y es que como ya he viajado A Japón Y ya he como roto Esa barrera Y he cumplido ese sueño Para mí sinceramente Podría dejar De volver a ir a Japón Sin ningún problema Me molestaría Y me jodería Porque quiero repetir viajes Sin embargo Quitarme el Nakama Fest Sería algo bastante más tocho A nivel emocional mío Que el hecho de viajar a Japón Pienso yo Porque las cosas que se viven En el Nakama Fest O sea no tienen ninguna clase De sentido Ningún tipo de nombre Ni adjetivo para catalogarlo Creo que se nota Porque muchas veces Sin querer Me acaba saliendo El tema de hablar Del Nakama Fest Y lo bonito Y maravilloso Y precioso que es Pero no voy a meteros Mucha mala chapa con esto Me quedo con el Nakama Fest De calle Porque Porque lo que se vive ahí No tiene ningún sentido Kingsland hace la siguiente elección Mihawk vs Shanks O Akainu vs Kuzan Entiendo que se refiere A que pelea Porque las dos ya se han dado ¿Cuál me gustaría ver antes? Pues bueno La verdad que La de Akainu Contra Aokiji Si que Si que es una pelea Muy interesante Que me gustaría ver Sobre todo Que hablaban Mientras peleaban Pero No me llama tanto la atención Como un duelo Que podría ser Entre putos monstruos Como es Mihawk Anteriormente Contra Shanks También con ese pedazo De hacky del rey Que hemos visto Que se vacila Por ejemplo A Ustrasquite Una hostia Entonces Me gustaría bastante Ver ese duelo De putos monstruos Lo más probable Es que no veamos Ninguno de los dos Ni mediante un flashback Ni porque nos lo cuenten Ni nada Pero bueno Puesto a elegir Me quedo sin duda Con ese duelo De Spadachines Entre uno de los Yonkou más fuertes De todos Y el mejor Spadachin del mundo Javi hace la siguiente elección One Piece actual O One Piece hace 10 años No anime Conjunto de comunidad Momento del manga O sea un poco Toda la situación En general De como los foros Todavía no eran tan famosos Apenas existían Youtubers de One Piece La comunidad No estaba tan avanzada Sin embargo Eso hacía que no hubiera Spoilers tan fácilmente Pues yo sinceramente Me quedo Con lo de ahora mismo Pero sin ninguna duda O sea creo que ahora Estamos O sea desde hace un año Hasta ahora Estamos en el Peak absoluto De One Piece Y que solamente Va a ser igualado Por el final De One Piece Porque como tú bien has dicho Englobándolo todo No solamente el momento Del manga Sino que en el momento Del manga Estamos en el juego Estamos en un incidente De por medio Petándola muchísimo Y gustando Rompiendo la maldición De los Life Action De anime Es decir Es que absolutamente Todo lo que mires Por One Piece Es un puto éxito Ahora la película De Film Red Fue una salvajada Fue un taquillazo En Japón Y en muchísimos Lados del mundo O sea ahora mismo One Piece Todo lo que toca Lo hace oro Y creo que sinceramente Aunque es verdad Que hay cositas Pues que miro para atrás Yo hace 8 o 9 años Más o menos Y me da un poco De nostalgia Cómo empezaba todo Cómo eran los inicios De la comunidad Que yo pude ver Porque es más o menos Cuando empecé Y obviamente Eso da nostalgia Pero básicamente Creo que lo único Que me hace añorar eso Es literalmente La nostalgia Y recordar Cómo fue empezando todo Pero realmente Creo que es Indiscutiblemente mejor La situación que estamos viviendo Ahora Que es el pic de One Piece Es One Piece Sin duda Y para terminar The Piyo Geek Hace la siguiente Y última elección De Nakamasuelis Jugar a juegos de beber Con Zoro O con Shanks Es un problema Porque en los dos Veo bastantes probabilidades De acabar muerto Yo a nivel social Todo lo que tenga que ver Entre Zoro y Shanks Sin ninguna duda Me voy a quedar con Shanks Porque Zoro Es un tío al que sí Le gusta beber Pero porque es un puñetero alcohólico Pero es un Aburrido en realidad Zoro O sea es una piedra Con katanas Que mete unos espadazos Que te cagas Y es un alcohólico espectacular Pero realmente Zoro A ver si lo pillas de buen rollo Puede estar guay Pero te tiene que pillar un día Que tenga un buen día Y no un mal día O un día normal ¿Sabes? Sin embargo Shanks Tiene pinta de que en todo momento A no ser que se tenga que poner serio Porque le está viniendo De usted a esquida Invadir Elba Realmente Shanks Shanks es un tío Y queridísimo Nakamasuelis Hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas El cual espero que hayáis disfrutado muchísimo Creo que os ha quedado un vídeo Un poquito corto La verdad Tenía que haber elegido Un par de elecciones más Tal vez de Nakamas Pero bueno No todos los vídeos Tienen por qué durar 15 o 20 minutos Como suelen durar los míos Que haya un videíto corto también Para que me veáis Y venga a otra cosa mariposa No está mal tampoco Así que nada Simplemente agradeceros muchísimo El apoyo Una vez más estar aquí Disfrutando De Tito V Y de One Piece En general Muchas gracias por las preguntas Por haber visto el vídeo Por el like Por haberos suscrito Que si no lo estáis Nakamas Pues ya sabéis Lo que hay que hacer No lo voy a decir otra vez Y nada Simplemente que muchísimas gracias por todo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo